Volvió este espacio citadino a facilitar la ayuda especializada en temas de interés para el pueblo sinfueguero. Fue una de las iniciativas que promovió este sector con el compromiso de sus aportes permanentes a las investigaciones en diversas especialidades médicas. Desde 1986, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el día que inicia la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. Por eso, la provincia efectuó el festival La Ciudad, la Salud, la Vida, esta vez auspiciado por el Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Nos hemos enfocado en aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes meíto que han estado transitando por aquí por el parque y que serán esas glucometrias donde se ha podido contratar que la mayoría de los pacientes han estado dentro de los perfiles óptimos, entre 7, 8, hasta 12 milimoles de la glicemia. Entonces, teniendo en cuenta esto, se ha venido trabajando o se trabaja en aras de mejorar lo que van a ser los niveles de glucemia para prevenir lo que van a ser la aparición de las futuras complicaciones crónicas. El próximo miércoles vamos a hacer representativo cómo se realiza la rehabilitación cardiovascular que se comenzó desde hace dos años en el policlínico Octavio de la Concesión y de la Pedraja, en la sala de rehabilitación donde se les realiza a estos pacientes lunes, miércoles y viernes. Otras instituciones del Sistema de la Salud Pública de Cienfuegos igualmente tuvieron presencia en esta jornada, que durante ocho semanas realizarán intervenciones comunitarias para promover y prevenir cuestiones asociadas a las enfermedades más frecuentes de la población. Es un bien para todos nosotros, para la población completa, que podemos, mira, adquirir las cosas. Mira, yo misma que uso collarín y todo eso, y aquí, ahora, y fácil y todo, pero no, ahora no había, pero me dijeron que viniera la semana que viene. Muy aceptado por toda la población, creo que es una oportunidad a los que no podamos llegar hasta, por toda la situación que todo el mundo conoce, hasta una consulta, una serie de situaciones, y vamos ahora, nos vamos a dirigir a la parte de ortopedia, porque andamos con una lesión o un codo a ver si encontramos el aditamento que nos hace falta. Autoridades de salud en la provincia otorgaron el premio al mérito farmacéutico a Belinda Sánchez Ramírez, directora del Centro de Inmunología Molecular, por guiar los aportes de ese colectivo al desarrollo científico cubano. Por su parte, la doctora en ciencias, Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, actualizó sobre los resultados más recientes en torno a los esquemas de vacunación y los refuerzos a emplearse para una mayor inmunidad de los grupos poblacionales. De esta manera, Cienfuegos destina espacios al saber, la ciencia y la salud a favor del bienestar ciudadano. Mayelin del Sol, Nodisur.